Tras su polémica ruptura con Nicki Nicole, Peso Pluma ha sido vinculado con la cantante Anita. Ahora la WP es tendencia nuevamente, presuntamente por dejar a Anita y relacionarse ahora con una joven modelo a quien habría regalado una lujosa camioneta, según comentan en las redes sociales. Oye, la joven activa en redes sociales ha compartido contenido sobre Peso Pluma, incluyendo fotos en su concierto en Nueva York y varios regalos lujosos. Sin embargo, Peso Pluma no ha confirmado esta relación. Finalmente, algunos internautas presuntamente descubrieron que la joven creó esta historia y las fotos y videos que se publican en sus redes de los conciertos en backstage eran extraídos de las redes del equipo de Peso Pluma. Según comentan, ella se está haciendo fama con imágenes que no precisamente ella está tomando en ese momento, sino que las agarra después del equipo de Peso Pluma y ella no es una figura pública. Vaya, vaya, pues muchas chicas aprovechan esa oportunidad para hacerse también historias, pero señores, hay que bajarnos de la nube. Así es, hay que aterrizarnos, Peso Pluma, que esté muy enamorado, nos da mucho gusto y que se siga recuperando de su operación. Ay, pobrecito, que sí estuvo muy trágico. Sí, estuvo fuerte. Pero bueno, vámonos señores con el Festival ARRE que se llevará a cabo el 7 y 8 de septiembre. ¿Y qué creen? Ya reveló, ya reveló el día de hoy el line-up que promete emocionar a los amantes del regional mexicano. ¡Guau! El sábado el escenario vibrará con las actuaciones de los jefes de jefe, los Tigres del Norte, Javi, Codiciado, el Fantasma, Bobby Pulido, el Commander, Banda Cuicillos, los Cardenales de Nuevo León, Carito Ross y muchos más, Cairita. Pero mi Magdis, el domingo no se quedará atrás porque van a estarse presentando Junior H, Gerardo Ortiz, Banda Los Recoditos, Capaz de la Sierra, Código FN, Lalo Mora y más. Sin duda, la diversidad y el talento de los artistas aseguran que será un fin, un fin de semana inolvidable. Así es, Cairita. Oye, me encanta que vemos a dos artistas, los Tigres del Norte y Lalo Mora, que pertenecen ya a una generación que quizás no estaba tan acostumbrada a estos festivales en donde va mucho chavito y me encanta que estemos recordando la música clásica de la música mexicana con estos dos grandes. Oye, yo creo que es parte de las estrategias que se están manejando actualmente de tener esas agrupaciones a lo mejor de generaciones pasadas con algo nuevo más fresquito para atraer a las nuevas generaciones y les está funcionando increíble en estos conciertos. Pues está bueno el line-up, ¿eh? Para que estén pendientes del Festival ARRE, el año pasado Banda Max cubrió este gran festival. ¡Aúl!